Pisa dónde estás, si es un espacio abierto, si es cerrado, ubícate allí y cuéntame. Es luz. ¿Y de qué color es esa luz? Blanca. Bien. Toda esta sesión vamos a aprender a comunicarnos con tus maestros. Ahora cierra tus ojos ahí donde estás. Sintoniza con esa energía y dime qué sientes, no veas, siéntelo. ¿Qué te transmite esa luz blanca? Llego. Llego. Siénteme que yo estoy ahí contigo y revisa por qué te transmite miedo. Revisa. Quiero llorar atrás de mi barco oscuro. Parece una caja. ¿Una caja? Sí. Muy bien. Es como un túnel. Como un túnel. Recuerda que solo entrará si tú quieres y no, no. Entonces no hay que preocuparse. Sintoniza con esa luz. Sintoniza con esa luz y vuelve a revisar una vez más. ¿Qué te hace sentir? ¿O qué llega a tu mente? ¿O qué llega a tu mente? Es un túnel de luz y atrás se ve como oscuro. Bien. A los lados se ve eso que parece una cara. Bien. ¿Te quieres acercar un poco o no? Es como tú quieres. No. Entonces no lo hagas, está bien. Ya. Revisa por qué. A veces los temas nuevos nos asustan porque ignoramos de qué se trata. Revisa si ese es el caso o no. Creo que tiene algo que me ha causado el rato. Muy bien. Entonces, ¿qué te parece? Si tomas mi mano allí y nos acercamos un poquito. ¿Quieres? Bien. Entonces, vayamos. ¿Hasta dónde tú te sientas a gusto? Es muy largo el túnel. Ajá. Tenían ellos de color blanco. Algunas personas me refieren que en ese túnel van rápido, pero también algunas dicen que van lento. Tú, ¿tú cómo sientes que vas? Lento porque tengo miedo a entrar. Bien. Entonces, vayamos lento. Parece que va elevando, sí. Ajá. Tienes salidas a los lados. Ajá. Como si fueran brazos del mismo túnel. Ok. También es el túnel. Ajá. Y tú, ¿tú cómo sabes que debes de ir para allá? Porque es el giro. Ok. Muy bien. Y ahí, ¿cómo eres tú? ¿Qué aspecto tienes? No tengo cuerpo. No tengo cuerpo. Bien. Me veo como si fuera nada más el tronco de la cabeza, pero no tiene una forma definida. Muy bien. Continúa. Ahora va hacia abajo. No. Sube. Sube. Está conectado a algo gris. Muy bien. Parece que es por allí por donde te bajas, ¿no? Por donde bajas, muy bien. Siente. Si vas sola, o te acompaña alguien más. Siente, no veas, siente. Soy yo sola. Muy bien. Entonces, continuemos. Voy con curiosidad. Estoy asomando que quede allá adentro. Ajá. Hay lobos. Bien. Entonces, hasta ahorita no hay de qué preocuparse, ¿cierto? No. Bien. Entonces, continuamos. No se ve nada, creo. No se ve nada, creo, solo. Como si fuera un metal, cristiano, que tiene la luz. Ajá. Pero no ve nada. Bien. Sientes que estás solo ahí en ese espacio o no? Si hay, si hay gente. Si hay gente. Me preocupa, está temblando. Ajá. 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 Y esa gente, ¿cómo es? Están escondidos entre la luz. Ajá. Están sentados. Sentados. Ajá. ¿Y qué aspecto tienen? Son pequeños, la cabeza frágica. Parece que siempre han coca. Ajá. Ajá. Hay alguien que está parado viendo. Ajá. ¿Y el que está parado viendo también tiene ese mismo aspecto? Es más grande, más alto. Ajá. Es como si estuviese esperando que yo acabe de entrar. Ajá. ¿Y para qué te espera? Ajá. ¿Y para qué te espera? ¿Quieres que entre? Ajá. 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 Yo no quiero regresar. Bien. Mentalmente. Mentalmente pregúntale para qué quieres que entre. La respuesta llega a tu mente porque la comunicación es psíquica. Ajá. Ajá. Dice que me quiere ayudar. Ajá. Pregúntale a qué. Que tiene conocimientos nuevos y quiere probar conmigo. Ajá. Ajá. Pregúntale cuál es su raza, Nancy. Mueve la cabeza que no. No cree. No quiere contestar. Bien. Entonces dile que si no te explica bien, no va a poder hacer ninguna prueba contigo. Dice que yo no entiendo. Por eso que te expliqué. Por eso le preguntas, porque no entiendes, claro. No tienes por qué entenderlo. Quieren hacer cambios en el ADN. ¿Para qué? Para hacer mejoras. Ajá. Mejoras en qué. No te acerques. Acuérdate que solo es si tú quieres, nada ni nadie puede obligarte. Ajá. Dile que se presente en su estado natural, normal. ¿Cómo es él? ¿Cómo es él? ¿Cómo es él? En su forma real. Es igual que los otros, pequeños. Ajá. Dice que están haciendo cosas para mejorar nuestros trabajos aquí en la Tierra. Ajá. Ajá. Que tratan de ayudar a nuestros planetas. Ajá. Pregúntale si ellos te han puesto algún implante. Dice que tienen mucho tiempo trabajando conmigo. Dile que sí, que él sabe, que sí él conoce, que sí él sabe que lo que han hecho ha maltratado tu cuerpo. Dice que te ha generado cáncer, que te han tenido que operar de la columna varias veces. Dile que sí, eso es ayudar o perjudicar a tu cuerpo. Dice que él me quiere ayudar a superar todo eso. Pregúntale que por qué lo generaron, que si ya se dio cuenta que eso lo generaron en ti. ¿Cómo por qué les tiene? Ellos no lo hicieron. Dice que ellos no lo hicieron. Dice que me quieren proteger de quienes hacen aquello. Ajá. Y dile que cómo sabemos que eso es cierto. Dice que yo decía. Claro, que tú decides, te das cuenta, Nancy. ¿Te das cuenta cómo tú decides? Tú tienes el poder. Ahora siente cómo te empoderas. Así como hace rato cuando el suspiro, ¿te acuerdas? Bien, ahora plántate ahí, segura, empoderada y exígele que te retiren cualquier trabajo o implante que te hayan hecho. ¿Tú quieres hacerlo hoy? Solo si tú quieres. Dice que voy a perder mis dones y así todo es. ¿Y cuáles dones? No sabes responder. Pues claro que no sabes responder, por supuesto. Ahora cierra tus ojos, vibra, siente esa vibración y dime qué percibes. ¿Te das cuenta lo que está pasando, Nancy? ¿Te das cuenta? Ajá. ¿De qué te das cuenta ahora? Que me temen. Ajá, así es. Ahora párate ahí y exígeles que te retiren cualquier implante que hayan puesto, cualquier cosa que hayan hecho con tu cuerpo, físico y etéreo. Hablan entre ellos. Ajá. Y tú, ¿dónde estás ahí? Ya entré. Ajá. Digo, ay, sí, que me quite todo lo que hiciera. Bien hecho. No, no quiero. Ve a tu centro. ¿Recuerdas que dijimos que era el centro? ¿Recuerdas? Y exígele. No es de que sí quieren. Y mejor aún, que le hablen a su jefe, al líder. No quiero. Me tiene miedo. Por algo será. Exígeles. No sé si que me van a quitar. Me están quitando cosas. Revisa de dónde las retiran. De la frente. De la frente. Que te muestren qué es, que te enseñen. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Algo negro. Pequeño. Pequeño. Bien. Diles que delante de ti lo destruyan. En sus manos lo queman. Lo queman. Bien. Mi cabeza quita. De la cabeza. De los dos lados. De la cabeza. ¿También es pequeño? Sí. Del cuello. Del cuello. De mi pecho sacan algo grande. ¿De una de las mamás? No. ¿Más abajo? Del chakra. Ok. Parece un trapo sucio. Parece un trapo sucio. Bien. Recuerda. Empodérate. Hace rato supiste hacerlo muy bien. Y ahorita lo estás haciendo muy bien. Siente esa fuerza. Revisa. ¿Qué te estaba generando esos implantes? Dolores de cabeza. ¿El dolor constante? Sí. Bien. Nudos en la garganta. Bloqueos de energía en el chakra corazón. Bloqueos de energía en el chakra corazón. Bien. Se está desenclarizando. Bien. ¿Te das cuenta? ¿Eso en qué va a ayudar? Mi salud. Bien. Eso. Entonces no es verdad que te están ayudando en nada. ¿Te das cuenta? Ahora vuelve a tu centro. Siente esa fuerza. Y exígeles que escaneen todo tu cuerpo. Y en este momento tú tienes la habilidad de percibir, de captar, de visualizar dónde están los chakras. Asegúrate que todo está en orden, revisa dónde están los implantes y que los retiren. Que no te dejen ninguno. Y delante de ti que lo camen. Cuando retiran el trapo ese como sucio de tu pecho, ¿sientes diferencia, cambio? Siento que entra aire. Siento que entra aire. Entra aire. Bien. ¿Esos implantes que te estaban poniendo generaban de alguna manera todas esas presencias que percibías o no? No. Bien. Están limpiando mis chakras en mis pies, en mis cabezas. Bien. Estaban bloqueando todo. Claro, por supuesto que estaban bloqueando todo. ¿Cuál es la raza, Nancy? ¿Los reconoces? Parecen grises. Sin boca. Sin boca. Bien. Ahora escanea todo tu cuerpo. Ahora te es muy fácil localizar cada uno de los implantes y de las alteraciones que hicieron contigo. Pideles que retiren cada uno de ellos. Recuerda, tú tienes el poder, la decisión, el libre albedrío. Nada ni nadie puede controlarte. Tú eliges. Y dime, el que te estaba esperando, ¿está ahí? Sí. ¿Qué hace? Yo le dije que está quitando todo. Bien. Pregúntale su nombre, Nancy. A la tinta. De letra y yo lo anoto. A. 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 U. S. K. Y. Griega. S. K. Y. ¿Cómo se pronuncia ese nombre? Os. A. ¿Cómo? AUSK. AUSK. Bien. Pregúntale a AUS, ¿desde hace cuánto tiempo te están manipulando? Desde niña. Desde niña. ¿Por qué te escogieron a ti? Pregúntale. Porque creen que soy peligrosa. Pregúntale. Y por qué? Ser emisión. ¿Cómo? Dice que porque soy un ser emisión. Un ser emisión. ¿Y qué características tiene un ser emisión? Portadores de luz. M. 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 ¿Cómo es que los escogen? ¿Cómo dieron contigo? Pregúntale a Oscar. ¿Cómo hacen eso? Me enseñan un tablero. Un tablero. Parece que tiene como un mapa. Con muchas niñas. M. 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 Se encienden luces. ¿Dónde hay uno de vosotros? M. M. Por eso los localizan con facilidad. M. 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 ¿Qué más te dice? Sigue quitando cosas. ¿En tu columna también? ¿En tu columna también? Sigue trabajando. Está quitar una. M. ¿En tu columna? Pero esto. No. ¿Está quitando ya de mi columna? También de la columna. ¿En tu columna? Bien. los están quemando Nancy exige que lo quemen delante de ti bien, pídeles que lo quemen recuerda, tú das las órdenes ya lo hicieron muy bien hecho ¿qué está cambiando ahorita que están retirando todo eso? con ellos se han retirado mucho se quedó solo hoy ¿sientes alguna diferencia en tu cuerpo ahora que están retirados? no lo sé, distingue bien sentí que pude respirar mejor bien pregúntale por favor a Oscar ¿para qué intervienen con esos seres en misión que ellos llaman así? ¿por qué no con cualquiera? las seres en misión vienen con luz con más poder son los que pueden despertar a los demás claro deben ser entregados y entonces te engañan diciéndote que van a transformar tu ADN y demás cosas para que tú accedas ¿cierto? mi hermano es muy tonto creo no tan tonto no tan tonto posiblemente están subestimando somos algo tímidos eso es todo ahora pídele que reestablezca tu funcionamiento que reestablezca tu funcionamiento físico y etéreo y mientras hace eso dime ¿cómo es que controlan a los seres en misión? ya tenemos claro que es por miedo de implantes pero llega un momento en que lo controlan totalmente sí ¿y qué sucede cuando el control es total? ¿qué hace el ser humano de misión? queda desconectado déjate entregar ¿deja qué? de entregar lo que deben hacer ¿y qué es lo que deben hacer? de entregar a su sitio el ser en misión viene a trabajar con luz viene a despertar a dar conciencia no todos lo logran porque muchos son interceptados desde que quema muchos no lo logran porque son interceptados desde pequeños ¿por qué el ser humano está tan tan a su disposición? ¿de qué manera se cree? ¿por qué no cree en nada? ¿por qué no cree en nada? ¿cómo nos podríamos proteger? por ejemplo ¿por qué no cree en nada? Nancy ahora que tú estás ahí experimentando todo eso ahora que te llega toda esa información ahora que reconoces ser un ser en misión dime cómo podemos decirle a los demás seres en misión que se protejan de estos manipuladores ahora que tienes ahora que tienes ese conocimiento ahora que ese archivo está disponible para ti dime cómo le vamos a decir a los demás seres en misión que se protejan que no sé creer en los otros un niño también de esa misma forma a los niños los bloqueamos nosotros mismos dejando todo así es ¿ya ha terminado de retirar todo eso? está sanando mi cuerpo ¿cómo lo hace? reconstruyendo todo el daño ya villano revisa si está sola o con alguien más Nancy alguien está conmigo ¿quién es? mi compañero de luz nuevamente volvemos a hacer lo mismo cierras tus ojos empatas con esa energía y dime qué sientes ¿te gusta esa energía? escanea tu cuerpo desde afuera revisa bien desde dentro desde todos los ángulos que realmente a Oscar esté haciendo eso está reparando componiendo el daño vigila que no te engañe se lo está haciendo bien está empezando a trabajar y eso ¿cómo es? está quitando muchos pensamientos ¿qué tipo de pensamientos? cuadrados y de miedo cuadrados y de miedo entonces esos pensamientos que llegaban a ti cuando estaba sola en casa también tenían que ver ellos? ¿estos seres? sí ¿qué hace tu compañero de luz? tiene su mano en mi frente y lo está vigilando a él bien ¿cómo ve? ¿te dice algo tu compañero? no, solo me apoya bien Nancy, dime cómo identificas que realmente sea tu compañero de luz para mi aprendizaje me quieres decir él siempre ha estado conmigo y cuando me abraza siento su vibración ¿y qué se siente? ¿qué vibración? ¿cómo? se purifica todos tus sentimientos y tu cuerpo sientes paz y mucho amor bien ¿tiene algún mensaje para ti tu compañero de luz? desde que ayer me dejó un mensaje que debo confiar ¿ese fue el mensaje que te dejó ayer? no sé no sé ¿qué me dijo ayer? pregúntale 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 que debo aprender a confiar que todo está basado en el amor que no importan los nombres que yo le quiera poner al Padre a Dios universo y senso lo importante es que me dé cuenta que yo estoy aquí bien a tu compañero de luz pídele por favor que le dé un mensaje a todos esos seres en misión los trabajos los trabajos son muy ardos debemos de mantener la fuerza del amor y no ni compartirla entre todos somos un equipo para seguir adelante para radicar a estos seres que vienen y nos confunden ya debemos de confiar en nuestro corazón más que en los pensamientos en el amor radica toda la fuerza para hacer todo aquello que nosotros humanos creemos que es posible y debemos estar alertas para distinguir nuestros pensamientos de los ajenas de que no debemos tener vergüenza para pedir ayuda ya terminó bien ahora sí despierta 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 nuevamente escanea tu cuerpo y revisa que todo esté bien tú tienes esa capacidad con atención revisa todo va a parecer como un oleograma y te va a ser muy fácil identificar que todo esté en orden te faltan cosas y porque eso está ahí te das cuenta ahora exígele y dile que no tenemos todo el tiempo del mundo que se dé prisa nuevamente revisa tú tienes esa capacidad verifica que realmente esté hecho el trabajo y que queme todos esos implantes ahí frente a ti listo bien ahora sí retírate de ahí irín quiero entregarlos ve que quieren volver ¿quién él? mi compañero lo está llenando de luz dorada y que cambia cuando hace eso lo va lo va ya no va a poder trabajar queda en una vibración diferente quede en una vibración diferente bien ya estoy regresando bien excelente ahora que estás regresando ¿por dónde lo haces? por el mismo tubo por el mismo tubo bien y ahora ¿dónde has llegado? a mi refugio maravilloso bien ahora vayamos a tu casa ve ahí en espíritu y revisa qué está sucediendo ahí si todo cambió si la energía es diferente veamos revisemos cómo está ahí revisa si todo está en el otro no hay nada real no hay nada real y hay unas ¿qué? carcas como recuerdos o carcamonías que se activan y ya las quitamos bien todo está bien todo está bien todo está bien ahora revisa si esos pensamientos que tenía Nancy venían debido a los implantes extraterrestres o si tenía que ver con hermanos espirituales en la oscuridad muchos están manipulados estaban manipulados por ellos bien y hermanos espirituales sean acercados seres perdidos bien ahora Nancy abre un pequeño portal para que vayan por ahí va a ser muy breve avísales que vas a cerrar rápido el portal ábrelo para que puedan ir por ahí indícales que vayan hacia la luz como ser en misión tú puedes hacer eso diles que será muy breve que se den prisa ahora prepárate para cerrarlo ¿estás lista? ajá bien ahora cerralo y dime ¿qué ha cambiado en la casa? se ven más luz bien excelente ¿te das cuenta qué bonito trabajo has hecho hoy? sí bien ahora siente cómo esa fuerza está en ti en tu espíritu en tu corazón en tu cuerpo completo ¿te das cuenta? sí ahora sabes cómo vibra la fuerza en ti ¿la reconoces Nancy? sí ¿se siente bien? sí notas cómo ha cambiado tu tono de voz sí ¿cómo lo sientes ahora? fuerte y seguro eso ahora sabrás guiar a tu familia ahora sí sabrás porque sabes quién eres pregúntale a tu compañero a tu ser de luz de qué manera podemos enseñar a los niños en misión para que no caigan en la manipulación de la que tú fuiste objeto se está tratando de interceptar a todos estos benditos llamados seres manipulando a los padres los padres son los principales opositores a todo esto porque tienen la ignorancia no creen no creen en la luz en el amor y la fuerza que traen nuestros nuevos bellos y amorosos guerreros es desde los padres los que debemos de aprender a conocer cuando somos seres tendríamos que enseñar a los padres a respetar a conocer todo aquello que se llame luz amor padre universo como cada quien quisiera nombrar a los pequeños los puedes alentar dándoles explicaciones pero la mayoría de todos lo que están haciendo es negar callar amortizar a estos seres que vienen a ayudarnos con conocimiento pudiéramos ayudar nosotros como seres de luz les acompañamos y les tratamos de proteger en todo lo posible apartando todo lo que se nos es permitido respetando respetando del libre abedrío pero es necesaria la unión entre todos estos humanos entre todos estos viajeros estamos aquí entender entender que el amor es la fuerza suprema para que tomados todos de la mano avancemos derrocando oscuridades miedos ignorancias Nancy si quieres ocupar tu lugar y dejar que mamá viva su propio proceso ¿quieres ocupar tu lugar de hija sabiendo que ella vive su propio aprendizaje dejar de preocuparte tanto no significa dejar de cuidarla o de amarla es simplemente ocupar tu lugar no sé cómo hacerlo pregúntale a tu ser de luz a tu compañero ocupar tu lugar de hija y de hermana el lugar que te corresponde pregúntale cómo se hace eso mi pequeña tienes que aprender a hacer tus cosas tienes que hacer tus trabajos obtener tu propio conocimiento recorrer tus propios caminos y confiar no puedes cambiar ni manipular ninguna vida ni a ningún ser cada quien tiene un camino que recorrer dar sus propios pasos aprender a caer y levantar ser una compañera cuando tú lo quieras hacer pero ten en prioridad tus propias necesidades confía en estos seres que le cuidamos y le protegemos y caminas libremente y caminas libremente en todo lo que has sido posponiendo ¿tienes esa libertad? ¿tienes esa libertad? acéptalo y disfrúntale le quieres preguntar si tiene algún mensaje para tus hermanas que están aquí siempre siempre han sido valientes mis guerreras de luz mis compañeras y hermanas no se detengan a perder el tiempo en cosas que no tienen importancia la estancia en nuestro planeta es breve es el cruce de una línea para que lo estés desperdiciando en cosas tan triviales disfruta a tu compañero disfruta a tu familia los eventos bellos pon de lado todo lo que no te esté dando una felicidad no pierdan el tiempo creando tristezas avance y aproveche la experiencia Nancy significa que ya sabrás entonces ahora cómo contactarte con tus maestros podrás hacerlo con mayor facilidad lo tienes claro excelente antes de terminar quieres preguntarle si tiene algún mensaje para mí para despedirnos ya de él mi pequeña y grande reina de luz te hago entrega de esto para tus trabajos te entrego más sabiduría comprensión amor eres un ser tan importante eres un ser tan importante para todos nosotros trabajadores de luz siendo tú también el trabajador de luz te seguirán llegando muchos conocimientos más y te iremos trayendo más seres en conclusión para que tú lo sigas ayudando te agradecemos todo tu amor infinito tu trabajo recibe de mis regalos hacia ti los recibo con amor gracias maestro me despido de ti entonces que la luz el amor y el progreso estén siempre en ti abro los caminos para tus pasos en libertad y en amor gracias así es así será ahora sí Nancy si estás listo entonces prepárate para despedirnos tú sabes que despedirnos solamente es un decir pregúntale si hoy sana todo tu cuerpo hoy está sano todo tu cuerpo vas a creer excelente muy bien ahora que tu cuerpo está sano siente esa fuerza en ti siente esa nueva sabiduría y despídete para regresar yo voy a contar del 1 al 5 tan rápido hoy se me adelantó gracias gracias a ti por confiar gracias lo hiciste muy bien ya aprendiste ¿no? sí ¿cómo te sientes? ay me sorprendí ¿tú tenías inquietud sobre los implantes Nancy? pensaba que yo me los andaba inventando que estaba me está llegando información y pensaba que me estaba suficiente sí porque eso es parte del plan que te confunden sí de repente yo no sabía qué pasaba yo sentía tu cabeza así toda embotada ahora encontraste muchas muchas respuestas ¿no? sí ¿físicamente cómo sientes tu cuerpo? me siento bien la cabeza ahorita que entré la sentí así muy bien embotada pero la sentí así gigante ya la siento bien excelente buen trabajo bien hecho hiciste un buen trabajo te voy a hacer la pregunta obligada después de una sesión tan enriquecedora ¿tú quisieras que compartiéramos en internet esta información? sí ¿por qué crees que sería bueno? ¿con carita o sin carita? con carita sin carita ¿con cuadritos? ¿se puede tapar la cara? sí sí se puede ¿por qué tú crees que sería bueno que más personas supieran de esto? a veces es que no se confunde uno tanto que yo pienso que que sí sirven estos mensajes yo vine con usted yo quería ir a Monterrey cuando la vi porque sentí que usted sí me podía ayudar eso que ¿tú eres la persona que me habló por teléfono sobre las radiografías? no de radiografía no es que me habló una persona diciéndome que que el médico le había encontrado en sus radiografías un implante y este bueno fue todo un todo un caso pero no no le fue posible no le fue posible llegar ahora entendemos algunas cosas ¿cierto? sí y ahora que estás que estoy aquí qué emoción gracias a Dios y luego no vayas no vayas con ella porque ella no te va a ayudar que tú no tienes ese problema estás bien y luego de repente había otra voz que me decía la necesitas tú ir con ella tú la queriste que viniera en esa confusión en esa dualidad ¿verdad? porque todos tenemos esa dualidad así de que qué bueno que estés aquí me da mucho gusto que hayas venido a mí me da más gusto muchas gracias gracias a ti dime la fecha por favor 16 16 de enero del 2018 estamos a 16 19 ya estamos a 19 19 de enero del 2018 y ya estamos en la ciudad de Chihuahua Chihuahua qué friazo hace aquí ¿no? sí bastante la gente no 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 Gracias por ver el video.